Yo no espero ya nadie, no, no espero ya nada, nada puede cambiar. Este día que muere, este día que muere, mientras llega la noche como lágrima amarga dedicada a mi amor. A ese amor que jamás sentiste por mí y que hoy destrozado sufre, sufre al verte partir. Yo no espero ya nadie, ya no espero que vuelva, es la ley del destino. No se puede cambiar, no se puede cambiar, lo perdido no vuelve, ya no puedo salvar. Este amor que se muere, ella me olvidará. Este amor, otro amor encontró, pero en mi corazón quedan, quedan cenizas de amor que nunca se apagarán por ti. No se puede cambiar, no se puede cambiar. Pero en mi corazón quedan, quedan cenizas de amor que nunca se apagarán por ti. Que nunca se apagarán por ti.